La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Están ustedes escuchando La sexualidad femenina con las psicoanalistas Laura López. Hola, Laura López. Hola, Elena Trujillo. Laura, Laura López. ¿Cómo te gusta que te digan tu nombre? Viste, me voy a tener que poner el de Rebeca, la polaca judía. O Melonia. Ya tu fantasía te está yendo ya. O Melonia, la reina de México. Melonia, la reina de López. Claro, gracias. Y con sentido del humor comenzamos un nuevo espacio aquí con ustedes. Y es que debemos dejar claro que la pretensión que tenemos es encontrarnos. Porque nos lo pasamos muy bien. Y con esa excusa nos encontramos con ustedes. Hablamos de lo que más nos gusta, que es el psicoanálisis, que es la poesía. Y vamos abriendo este espacio para que ustedes dejen de tenerle miedo al psicoanálisis. De gente de tenerle miedo a sus deseos y que miren a la vida sin esa cara de miedo que traen cuando entran por la puerta. Dicen, ¿qué está haciendo? Pues bueno, estamos haciendo un programa de radio. Es que das miedo, Melina, das miedo. Porque contigo se puede esperar uno cualquier cosa. Te pones a hablar y ya... A ver, ¿y qué se puede esperar de un psicoanalista, de hablar con un psicoanalista? Se puede esperar descubrir cualquier cosa. Porque uno empieza a hablar y destapa ahí lo que uno ni siquiera pensaba. Te voy a leer una cosa, Melina. A ver. Estaba estudiando y digo, voy a traer esta frase de Miguel Oscar Menaza que está en el libro de La mujer del siglo XXI. Es un libro, la verdad que es fascinante porque te trae tantas ideas y tantas formas de pensar en la mujer, en el hombre. ¿Y cuál es la frase? Te voy a leer, venga. Si la mujer se animara a hablar de verdad, de lo que siente, de lo que vive, se produciría un cambio radical en el mundo. La mujer tiene que hacer el esfuerzo, tiene que hacerlo, tiene que ser valiente, tiene que entrar en la producción y lograr su independencia económica. La lucha de la mujer es estar atenta, escuchar lo que le dicen, interpretar, analizar, seleccionar, elegir. Ser observadora le permite a la mujer cierta distancia para no enfermar, interpretar los periódicos, estudiar las frases. Es que, Elena, es que esto es cierto porque tú te pones a ver la información que te transmite la televisión, los periódicos, las frases que te dicen. Y a veces uno entra en un círculo que como no te pares y te separes un poco de ese torbellino que estás viviendo, no te paras a encontrarte en las frases que te están diciendo, no te separas de ellas. Y como dice aquí, a veces uno es enfermo o se queda en esa cadena sin pararse a preguntar si realmente ha escuchado lo que está diciendo de una manera diferente a lo que te quieren transmitir. Y lo más interesante que es que aquello que se censura o se reprime, aquello que no se tiene en cuenta porque genera incomodidad, pues son los deseos más básicos, más inmediatos, más homosexuales. Homosexuales en el sentido de que son narcisistas, de que en muchas ocasiones son infantiles y que a veces son con personas inapropiadas o las que uno no puede o no sabe cómo dirigirse. Bueno, eso es fuerte lo que estás diciendo porque, claro, ¿qué quieres decir entonces? Bueno, quiero decir que el 80% de las enfermedades psíquicas que padecen las mujeres se deben a una represión muy importante de su sexualidad femenina. Y la sexualidad femenina tiene mucho que ver con no incluir en la vida psíquica de la mujer los deseos homosexuales o bien no incluir la posibilidad de amar lo diferente. Porque también están esas dos contradicciones. Sí, pero en las mujeres también hay una... Si lo pensamos, ¿no? En la mujer también hay una manera de entender la amistad o de entender las relaciones de manera diferente al hombre. Estamos en la sexualidad femenina y vemos que las mujeres, por ejemplo, se reúnen, se lo pasan bien, disfrutan, tienen una proximidad, se tocan más, ¿no? Y, claro, hablar de homosexualidad femenina, ¿a qué nos referimos exactamente con homosexualidad? Porque sí que es cierto que hay relaciones entre mujeres que lo único que les falta es la genitalidad porque tienen tanta proximidad, están tan unidas, son tan la una para la otra que... ¿Y por qué le dan tanta importancia a lo genital? Si el sexo no tiene que ver exclusivamente con lo genital. Eso es lo que vengo a plantear, ¿por qué ese pavor a lo genital? Pero, claro, ese pavor a lo genital te refiere a que, claro, hay deseos que reprimimos cuando estamos con otras mujeres y que incluso hacen, que se critiquen, que digan que no les gusta estar con mujeres, que las traten de envidiosas, que hay una repulsa, porque hay frases de muchas mujeres que se escuchan, ¿no? Bueno, por ejemplo, Laura... Como que yo con las mujeres no quiero nada. Laura, justo... La mujer es una bruja. ...que ha sacado a relucir la importancia de la opinión, de lo que se expone en los medios de comunicación, también tenemos que incidir o criticar o poner de relieve que en los medios de comunicación se transmite también esa moral represora hacia algo que es propiamente humano, que es que la libido sexual, la libido psíquica, se pone en las personas con las que uno se relaciona y en la tolerancia y en la gestión de esas tendencias, pues ahí puede la mujer salir, pues de la mujer trabajar, pues de la mujer desarrollar otras funciones, pero cuando no se le está permitido conocer y abordar como parte de su feminidad esos procesos, pues aparece el pánico homosexual, las dificultades a salir de casa, el acomodamiento en esa función del ama de casa, que todos sabemos que merma, en muchos casos, en muchos casos, que merma la convivencia, porque limita su producción social. Bueno, también es una manera a veces uno de recluirse, de aislarse de los demás por ese pánico homosexual que refiere, porque el hecho de hacer siempre la misma actividad, no relacionarse con otros, a chacar la edad o las circunstancias personales, no tiene nada que ver, que a veces uno se tiene que revisar y ver qué le pasa a uno con las relaciones, porque deberíamos de tener relaciones múltiples, en el sentido de que tenemos tanta amplitud en nuestra energía sexual, en ese sentido de la libido, que podemos ponerla en tantos lugares, en tantas relaciones, que a veces uno se conforma con una relación muy próxima, o bien de pareja, o una amistad muy íntima, y no despliega todo eso en lo demás, cuando realmente te va a enriquecer tener otras relaciones y va a repercutir en esas que tienes más cercanas. Lo que pasa es que a veces eso nos confunde, porque una cosa es el amor de pareja, el amor que nos lleva a crear familias, a crear uniones duraderas, a tener hijos, y que exige en cierta medida, por las condiciones sociales, pues se exige, bueno, cierta fidelidad, cierta convivencia, cierta comunicación, lógicamente, pero luego está ese otro orden de cosas que no tiene que ver con el amor y que tiene que ver con las disposiciones de nuestra máquina de desear, y nuestra máquina de desear, claro, que no siempre tenemos que guiarnos por ella, por el placer, sino que tenemos que orientarlas en el camino de una producción social que nos permita tener relaciones, un desarrollo personal, un desarrollo profesional, lo que se llama el término de la sublimación. Pero claro, la sublimación es posible también en una persona sin represión sexual. Fíjate la frase que te trae, Lina, te la voy a leer. Tener más pastos que brazos o que órganos genitales también es una manera de vivir. Me has ocasionado una fantasía sexual, qué barbaridad. Es que claro, Lina, nos podemos hablar de genitalidad, de sexual, de homosexual, y a veces la gente se confunde porque, bueno, son términos que hablamos con esa naturalidad, y claro, decías al principio, ¿no? Libertad sexual, ¿no? Libertad para hablar. Porque estamos en una época en la que sorprende que podamos llegar a pensar que hay una represión cuando realmente la represión que nos referimos es eso, es a poder hablar así de las cosas. Que no es fácil hablar así, la gente se escandaliza. Claro, con esa represión acaba habiendo represión intelectual, es decir, que uno no puede escribir ciertas palabras, no se deja llevarle la poesía, por lo tanto escribe mal o no escribe, porque claro, no se da cuenta que hay una economía psíquica que nos lleva a no tener que hacer todo aquello que uno nombra, que uno puede decir polla y no hace falta que vayas a buscar una polla. Claro, a mí lo que me parece terrible también es el abuso que se hace de, bueno, de eso, de no poder hablar, porque a veces uno cuenta un chiste o dice algo que es exagerado, ¿no? A lo mejor atentando incluso con otra persona, pero se cogen las palabras como al pie de la letra, se circunscriben a lo que uno pueda decir, a los hechos, y se confunden los hechos con lo que uno habla y me parece que a veces se penaliza demasiado a lo que uno pueda hablar, estamos creando una moral represora totalmente. Bueno, eso es uno de los primeros motivos de consulta, que la gente no puede hablar, que se siente muy cohibido, que tiene muy unidas las palabras a los hechos y por eso se siente culpable de pensar ciertas cosas. Es que hablar ciertas cosas te meten en la cárcel, es que estamos llegando a un punto que me parece que este tema es súper importante, porque estamos llegando a un nivel que estamos generando un miedo a hablar, a decir un chiste, a decir algo macabro, a decir alguna fantasía, porque todo se toma como si ya lo hubieras hecho. Y me parece una barbaridad, me parece que estamos yendo atrás en muchas cuestiones, porque la palabra no tiene nada que ver con hacer, porque hablar tiene el encanto de no hacer, precisamente. Tendrían que acudir más al psicoanalista, porque ahí es donde podrían producir ese momento para poder hablar en voz alta todas las fantasías, todo lo que se le venga a la mente, y eso le va a liberar a uno de las relaciones que tiene en su día a día, de reprimir ciertos afectos que luego le van a afectar en su vida. Sí o sí, vamos. Bueno, por eso las parejas fracasan tanto. Fracasan porque no soportan hablar, se lo toman todo al pie de la letra, y por eso nosotros trabajamos un montón atendiendo a parejas, las terapias de pareja y asesorando para ayudarles a eso, a poder hablar, a humanizarse, a poderse aceptar en esas diferencias sin necesidad de pensar los dos lo mismo, o querer vivir la misma vida, que es la gran confusión que tiene la gente y la gran intolerancia también a eso, a que las ideas no sean como las que yo tengo en mi cabeza. Ay, lo que me acabas de decir, Elena, me has dicho intolerante. A ti, a ti, sí, justo. Me has dicho intolerante, qué barbaridad, es que cada vez que hablas me atacas. ¿Tienes esa sensación con reiteración? Reiteración constante. Ajá. Debe ser que censuras algo al hablar. No, es como uno interpreta, que dice una frase y ya me creo yo que me está atacando a mí. Sí, correcto, correcto. Sí, en el ejemplo de cualquier pareja o cualquier par de amigos que sienten que el otro, pues con su frase te inhibe. Y es uno el que se inhibe, es uno el que no te lo da al corte ese. Claro, las conversaciones son así, con interrupciones, con desencuentros, se cortan. Que no coitos interruptos, que es otra cosa. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eso es perjudicial para la salud, hombre. Entrégate toda. Aquí nos entregamos, Elena. Nos entregamos cada día porque es, yo creo que es uno de los pocos espacios en los que uno realmente puede hablar. Y eso es muy importante. Bueno, y recordamos a nuestros oyentes que estamos a su plena disposición en el correo electrónico lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com. Y sabemos que os preguntáis si vosotros también os podéis psicoanalizar. Bueno, pues claro, claro que podéis, pero solos no. Tenéis que llamar a un psicoanalista. ¿Hay algún teléfono disponible? Bueno, los teléfonos están abiertos. ¿Cuál es el tuyo, Elena? El mío es 626-67-33-22. A mí también me podéis llamar al 610-86-53-55. Y tenemos que decir que la comunidad malagueña y andaluza también sigue la sexualidad femenina y que allí está radicada Laura López a su disposición, que le recomendamos encarecidamente que consulta a esta profesional si tiene cualquier dificultad con su salud, cualquier dificultad con las relaciones o si simplemente desea ampliar su conocimiento sobre usted mismo. Laura López en Málaga, en Andalucía a su disposición y en la zona norte y la zona de Madrid, Elena Trujillo y los demás psicoanalistas de Grupo Cero a su servicio. Y nosotros continuamos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Hasta la próxima! Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. ¡Aprende bien y rápido! Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¡Os la recomiendo! Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.